Regresamos con más aquí en Deportivas Radio Televisión y bueno, vamos a hablar de Fútbol 7. Esta disciplina o esta modalidad del fútbol que ha tomado un auge enorme en los últimos años en nuestro país y que por supuesto nosotros como tenemos la costumbre aquí en Sinar Costa Rica Medios de abrirle absolutamente a todas las disciplinas deportivas que hacen un esfuerzo enorme por representar al país en competiciones internacionales. Hoy no es la excepción y por eso están con nosotros Josué Bonilla y Arturo Calvo, dos jugadores de Fútbol 7 que estarán en el próximo campeonato mundial en Cancún, específicamente en México para representar a nuestro país y bueno, también conocer un poco de esta disciplina deportiva. Arturo y José, gracias. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, es un placer. Bueno, comentenos un poco Arturo, a dónde nace, hace cuánto tiempo se viene desarrollando también el Fútbol 7 en nuestro país porque bueno, si bien es cierto hay muchos adeptos, todavía sigue necesitando esa expansión y esa promoción principalmente a nivel de medios para que la gente conozca muchísimo más ya lo que vienen desarrollando ustedes de manera un poco más profesional. Sí, no, buenas tardes. Hemos estado, el Fútbol 7 en Costa Rica lleva muchos años de que está ahí como escondido porque es fútbol aficionado. Ciertamente lo que quieren organizar, lo que es a nivel de Costa Rica es que el Fútbol 7, los torneos que se realizan no sean solo jugar por dinero o jugar por uniformes o ese torneo al que vamos a asistir lo que ellos nos están explicando a nosotros es ganar y competir por prestigio, por representar al país. La mayoría de equipos que van a participar en el torneo tienen su liga profesional, ellos tienen su temporada, tienen sus pretemporadas y aquí en Costa Rica lo que quieren implementar es tener una liga. Creo que hay un poco de desprecio hacia la liga amateur, por decirlo así. Hay mucho apoyo a Fútbol Salón, hay mucho apoyo a Fútbol Playa, pero hay mucha calidad lo que es Fútbol 7. Hay mucha, mucha calidad de personas que tal vez por cierta situación no llegaron a debutar en primera división, se dedicaron a otros tipos de cosas y el Fútbol 7 es como, ¿cómo le explico? Es como un refugio que tienen los jugadores que no llegaron a ser profesionales. Y el lema de lo que es el torneo de IFA 7 es que se sientan como profesionales porque es un alto nivel al que vamos a competir. Hay equipos muy buenos, equipos de Brasil, equipos de Canadá, Brasil es el actual campeón, en México hacen varias eliminatorias, vamos a un nivel muy alto y esperamos que el Fútbol 7 en Costa Rica crezca y tenga suficiente apoyo. Que esto sea un parte de aguas, Josué, en el tema nacional, es decir, que de aquí en adelante se pueda ir cosechando un resultado positivo en el tema de masificación de equipos que se puedan inscribir, de desarrollar esta liga de la que hablaba Arturo. Sí, bueno, buenos días. Sí, exactamente, la idea es expandir lo que es el tema del Fútbol 7 en Costa Rica, el proceso de la liga que estaba mencionando Arturo, que se está intentando crear, hacer grande, una organización bien ordenada, con bastantes equipos, competitiva, elevar el nivel de Costa Rica para ir a hacer mejores papeles internacionalmente. Nosotros vamos a ir a dar nuestro mayor esfuerzo justamente para eso y estamos el día de hoy acá para lo mismo, para darle más auge al Fútbol 7 en Costa Rica. Ahora, José, este aspecto en particular de lo que ustedes van a ir a desarrollar en el plano competitivo, pues obviamente también necesita financiamiento, ¿no? Es decir, hay gastos que hay que incurrir, la organización dará algunas facilidades, pero ustedes deben de buscar los recursos que les permitan viajar con la comodidad del caso y además que son una representación nacional más allá del tema de que sean aficionados, ¿no? Sí, en ese caso hemos estado intentando conseguir patrocinadores, moviéndonos con lo usual en Costa Rica, intentando hacer rifas, actividades como grupo, todos juntos intentando apoyarnos unos al otro con el tema económico, con el tema psicológico porque se maneja mucho estrés también. El tema de las finanzas es un tema que genera mucho estrés porque está la emoción de querer ir a participar, pero si no está el dinero no puedes ir. No, y hay responsabilidades que cumplir aquí, ¿verdad? Me imagino que algunos tendrán familias, estudios, sus trabajos, ¿no? Sí, no es solo como tengo la plata guardada, la saco y listo. O sea, es algo que no se saca de la noche para la mañana, es algo que se piensa, que se habla con las familias, que por el mismo tema de que el fútbol 7 no tiene mucha fama en el país, nos ha costado un poco, pero ahí vamos saliendo, creo, ahí vamos saliendo. ¿Me iba a decir algo? Sí, estaba viendo ahí, pero primero que veo que es en pasto o artificial. ¿Se mantienen las mismas dimensiones y qué tiene que ver más dinámica o la distancia cambia? Hemos tratado de conseguir unas canchas que tengan más o menos las mismas dimensiones, los marcos sí son un poco más amplios, las dimensiones de la cancha ahorita no las manejo, pero sí son más extensas que las normales en las canchas sintéticas a las que uno va aquí en Costa Rica. Por eso esta de fútbol sala no, tiene que ser un poco más... Son más amplias, sí, son más amplias. Sí, perdón, la cancha de fútbol 7, comparada a la de fútbol 5, sí es mucho más grande, el tema de las áreas de los porteros, mucho más grande, los marcos son mucho más grandes, las bandas se juegan con las manos, como el fútbol 11. Entonces sí varía a lo que estamos acostumbrados a ver en una cancha sintética de fútbol 5. Sí, que aquí el fútbol 5 se juega más cercano al fútbol sala que al fútbol 11, digamos. En este caso podríamos hacer la analogía al revés, el fútbol 7 es más cercano al fútbol 11 que al fútbol sala, en el tema de dimensiones y reglamentación. Y la reglamentación también, en la reglamentación, lo que habla José. Sí, la reglamentación se va un poco más igual hacia el fútbol 11, no tanto como el fútbol 5, que va un poco más hacia el fútbol sala. ¿Hace cuánto nació esto? Estaba yo detrás del palo. Sí, bueno, incluso, de hecho, las imágenes de referencia que ustedes están observando, para los que nos siguen a través de redes sociales y de 13 Costa Rica Televisión, son de los Juegos Olímpicos de Río, en el 2016, ahí se instauró una de las canchas, eso es lo que están observando ustedes, para los que nos siguen a través de la pantalla, del tema del fútbol 7. Por eso les digo, es muchísimo más cercano. Si ustedes ven la estructura de las áreas grande y pequeña, media luna, el tema de los marcos, la dimensión es casi, 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 casi similar, obviamente, al tema del fútbol 11. Así que, pues obviamente, nos encontramos la imagen de referencia por lo mismo, porque parte de la idea con la entrevista es también que la gente lo pueda conocer y que puedan darse cuenta, no solo de la complejidad, sino también del nivel físico y técnico que debe tenerse para la disputa de estos encuentros. Y el clima es 34, 35 grados. Sí, Cancún es calientísimo y muy húmedo. Sí, nos estamos preparando física, mental, nos reunimos, tácticas, esquema de juego, todo tiene mucho que, todo va de la mano, porque es un nivel alto al que vamos a ir a competir. Yo creo que esto va a sacar lo mejor de nosotros, creo que queremos hacer crecer el fútbol 7. Ya varios equipos de Costa Rica han ido, lo han hecho bien, no nos ha ido bien en pasar a pasar el resultado final, porque han ido muy buenos equipos, muy buenos jugadores, y esperamos que nos salga todo de la mejor manera. Ahora, muchachos, para ir cerrando, el tema de equipo, ¿cuántos son, de cuánto se compone la delegación que espera estar viajando a este torneo? Nosotros somos 12, 12 jugadores. En este momento, si no me equivoco, somos 11 con el equipo de nosotros, que es Cañoneros FC, los que vamos a estar representando, y usualmente los equipos llevan cerca de 15 jugadores. Nosotros vamos cerca de 11 o 12. Entonces, estamos bastante cerca. ¿La fecha del viaje? ¿De cuándo o cuándo es el torneo? La fecha es del 16 de abril al 22 de abril. Entonces, hay algo de tiempo. Ya tenemos tiempo para preparar. Está en contra tiempo, pero hay algo de tiempo para ir buscando ese financiamiento. ¿No nada más decir si el torneo es por invitación o se ganaron ese derecho? Nos ganamos el derecho. Hubo unos contratiempos con un torneo que se realizó en el país. El presidente de la federación que hace el torneo nos invitó por ser un equipo muy ordenado. Él nos dio el privilegio de ir. Ya somos dos equipos de Cartago que vamos a representar a Costa Rica. Él nos dio el privilegio. ¿En Cartago? Ojo, Cartago. Ojo ahí. Ojo, Cartago. Ojo, Cartago. No, no, no. Que ahí le pueden robar jugadores al Fútbol 7. No, no. Y estoy hablando... No voy a decir el nombre de las empresas porque no los voy a comprometer tampoco públicamente. Pero en Cartago hay buenas empresas con un capital. No imagino que requieran cientos de miles de dólares tampoco. Pero bueno, con algunos cuantos miles creo que se la podrían sortear sin ningún problema estos muchachos. Claro que sí. Que van a ir a representar a Costa Rica. Sí, 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 sí. ¿Qué sabes? El campeón en el Fútbol 7. Ya ahí entra el gusanillo para ser campeón. Y hay muchos jugadores, hay muchos compañeros que han estado en procesos de Liga Menor, han estado en procesos de fútbol salón, de selección nacional. Muchos han entrenado en primera, división. Creo que el equipo va muy completo. Esperamos dar lo mejor de nosotros. Pues Arturo y Josué, muchísimos éxitos, muchachos. Muchas gracias. Aquí las puertas están completamente abiertas. Que esta no sea la última vez que nos podamos ver y que ojalá puedan conseguir el recurso. ¿A dónde se pueden comunicar con ustedes? ¿Los pueden buscar en Facebook? ¿Algún número de teléfono? ¿Alguien que esté interesado en decir, mira, yo quiero aportar a este gran sueño? En Facebook, Cañoneros FC. Y algún número de teléfono podría ser el 8782-7729. Ahí se pueden comunicar conmigo y pues yo me comunico con el equipo. Cualquier ayuda es bienvenida. Igual es una oportunidad para ir a representar a Costa Rica, para... Y a Cartago. Y a Cartago. A Cartago. Para mostrarnos nosotros también, para... O sea, es una oportunidad para todos, para el país y para cada uno de nosotros. Todos estamos entusiasmadísimos y esperamos que todos en el país también. Perfecto, muchachos. Así será. Ojalá. Así somos también nosotros entusiasmados con estas bonitas propuestas, con estos bonitos proyectos y el esfuerzo de jóvenes que intentan cumplir cada uno de sus sueños. Y que sirva esto de ejemplo para quienes nos observan y nos escuchan. Hay que trabajar. Hay que trabajar. Los sueños se cumplen, pero hay que trabajar y hacerlo con... Y con esfuerzo y con dedicación. Y perfecto. Exactamente. Éxitos. Y seguiremos ese paso. Y ya cuando estén allá, pues esperamos la información también de ustedes.